mis queridos hermanos en este día lunes quiero invitarlos para que tomemos la palabra de dios desde el evangelio de san juan capítulo octavo versos 1 al 11 digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén el evangelio de hoy es un evangelio bellísimo porque si bien refleja la capacidad tan ligera que tenemos los seres humanos de juzgarnos los unos a los otros de ver los errores de los demás antes que los propios también revela la misericordia el amor de dios que es veloz que es ágil miremos el texto y nos damos cuenta que jesús está en el templo predicando predicando misericordia predicando la cercanidad del reino el amor del padre y para ponerlo a prueba llevan allí a una mujer y la ponen al centro como en el banquillo para que todos la vean la señalen y le dicen maestro que opinas esta mujer la hemos encontrado en fragante adulterio claro era que ellos como nosotros somos tan rápidos para ver los errores de los demás y para justiciarlos pero la respuesta a estos hombres ligeros en el pecado viene dada por jesús tú que opinas maestro la ley nos pide que la apedremos jesús se queda y se agacha y comienza a escribir en el suelo que escribía algunos han atrevido a pensar que escribía los pecados de esta dama en la tierra en la arena donde todo mundo pisaría más tarde porque las cosas en importancia se ponen sobre la arena allí donde fácilmente se borra porque al señor no le interesa mi pecado no le interesa su pecado al señor le interesó yo tú que somos sus hijos y quiere recuperarnos quiere revivirnos pero al hombre le interesa dañar acabar con la dignidad del otro qué opinas maestro y él dice el que esté sin pecado que tire la primera piedra y yo les digo mis hermanos si tú eres santo juzga critica señala pero si tú eres un pecador no tienes autoridad para juzgar solamente uno juzga el santo jesucristo no podemos ser justicieros del otro cuando también tenemos pecados yo como sacerdote yo el primero el más pecador tengo pecados y no los puedo juzgar a ustedes pero entre ustedes tampoco pueden juzgarse porque todos somos pecadores y todos vamos buscando el camino de la santidad todos se fueron retirando poco a poco desde los más viejos hasta el más joven ¿quién te ha condenado? pregunta la mujer ninguno señor y él que sí podía condenarla le dice yo tampoco te condeno vete y no peques más qué bonita acogida de Jesús acogió al pecador lo perdona y lo impulsa a una vida nueva a una vida diferente hoy cuando me acerco al confesionario también me dice yo te perdono vete y no peques más me enseñaron que las cosas importantes se escriben sobre mármol sobre piedra y cuando somos bautizados nuestro nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo pero los pecados Dios los perdona de modo que solo basta con que nos arrepentamos sintamos dolor de corazón pidamos perdón y emprendamos un camino de cambio mis hermanos hoy es un día para perdonar no para justiciar renunciemos todos porque todos criticamos porque todos señalamos porque todos hablamos del pecado del otro todos estamos invitados a renunciar a los juicios a las críticas a los señalamientos y emprender un camino de amor y de perdón di conmigo señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos feliz semana que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración y del hijo y del hijo